Un saludo para todos, mi nombre es William López, yo soy estudiante de filosofía de la UIS y soy candidato a los consejos municipales de juventud por el partido de dignidad aquí en Florida Blanca. Nosotros tenemos como propuesta en primer lugar la creación de una política pública de empleo juvenil, en segundo lugar la creación de una agenda cultural a nivel municipal y la tercera el fortalecimiento y promoción del deporte para que la juventud se pueda vincular activamente en el municipio de Florida Blanca. Los invito a votar este 5 de diciembre por el logo de dignidad en el tarjetón.